En la sección de vida y salud en el nuevo reporte entregado por las autoridades no se registraron fallecimientos por COVID-19 este lunes 14 de marzo de 2022. Nueve personas más lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, dos casos son los nuevos reportados en dos mujeres para completar un total de 133 casos activos en el distrito. En las unidades de cuidados intensivos se encuentran seis personas, 15 están hospitalizados, 112 se recuperan en sus casas y 1.018 son las muertes reportadas hasta ahora. Las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad para que siga haciendo el uso adecuado de los elementos de bioseguridad con el fin de que los casos no continúen en Barranca Bermeja.